Un minuto, permanece en la escucha, permanece en la escucha, doce de la noche en La Habana, Cuba, once de la noche en San Salvador, en El Salvador, once de la noche en Managua, Nicaragua, me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú, qué voy a hacer, je ne sais pas, qué voy a hacer, je ne sais plus, qué voy a hacer, je suis perdue, qué horas sonido, mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú, Me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche, qué voy a hacer, je ne sais pas, qué voy a hacer, je ne sais plus, qué voy a hacer, je suis perdue, qué horas sonido, mi corazón. No sé, un minuto. Me gusta la cena, me gustas tú, me gusta la vecina, me gustas tú, me gusta su cocina, me gustas tú, me gusta camélar, me gustas tú, me gusta la guitarra, me gustas tú, me gusta el reggae, me gustas tú. Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue Mi corazón, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta el venear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta la lasagna, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdu Que ahora son mi corazón Que voy a hacer, je me sé Que voy a hacer, je me sé Que voy a hacer, je suis perdu Que ahora son mi corazón Que voy a hacer, je me sé ¿Qué voy a hacer sin ser? ¿Qué voy a hacer sin ser? Que corazón, corazón 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 Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible Permanece a la escucha 12 de la noche en La Habana 11 de la noche en San Salvador En El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' 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 Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón A la BIN, a la BAN, a la BIN, a la BIN, a la BIN, a la BIN. La BIN, a la BIN. La BIN, a la BIN, a la BIN, a la BIN. La BIN, a la BIN, a la BIN. La BIN, a la BIN, a la BIN. 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 La BIN, a la BIN, a la BIN. La BIN, a la BIN. La BIN. La BIN, a la BIN. La BIN, a la BIN. La BIN, a la BIN. La BIN. La BIN, a 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 la BIN, a la BIN. La BIN, a la BIN, a la BIN. 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 Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, en El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Doce, un minuto Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta malasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Doce, un minuto ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? 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 Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú Qué voy a hacer, je ne sais pas Qué voy a hacer, je ne sais plus Qué voy a hacer, je suis perdue Qué horas son, mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche Qué voy a hacer, je ne sais pas Qué voy a hacer, je ne sais plus Qué voy a hacer, je suis perdue Qué horas son, mi corazón Doce, un minuto Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Qué voy a hacer, je ne sais pas Qué voy a hacer, je ne sais plus Qué voy a hacer, je suis perdue Qué horas son, mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta la lasagna, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Qué voy a hacer, je ne sais pas Qué voy a hacer, je ne sais plus Qué voy a hacer, je suis perdue Qué horas son, mi corazón Qué voy a hacer, je ne sais pas Qué voy a hacer, je suis perdue Qué horas son, mi corazón Qué voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer su vida, que voy a hacer su vida Mi corazón, mi corazón 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 Mi corazón, mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Me gusta la canela Me gusta el fuego Me gustas tú Me gusta menear Me gustas tú Me gusta la coruña Me gustas tú Me gusta Malasaña Me gustas tú Me gusta la castaña Me gustas tú Me gusta Guatemala ¡Suscríbete!